Me haces cosquillas Oh, ahí están Míralos, ahí están todos ¿Cómo está República Mexicana? Muy bien Joel, ¿y tú? Pues ya sabes de nuestro nuevo viaje El de Millenials Trotamundos Sí, 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 sí Es un viaje increíble, cuéntales Pues vamos a recorrer Toda la República Mexicana No es toda Bueno, no, pero casi toda No es casi toda Bueno, la mitad De aquí Sí, desde Jalapa, Veracruz Pasando por acá Me haces cosquillas Saltando hasta La Paz Perdón Me haces estornudar Y subiendo toda la península Hasta Tijuana, bebé Oye, creo que hay alguien que nos quiere saludar A ver Hola Joel Hola República Mexicana Y ahora todas las personas que nos están viendo en este momento Esta gira la vamos a realizar con su apoyo Por medio de un sistema de donaciones y recompensas ¿Cómo funciona esto? Muy fácil Ustedes pueden hacer el depósito de su donación monetaria A la cuenta bancaria que está apareciendo en pantalla También pueden darnos donaciones en especie Durante el recorrido, ya sean con hospedaje o con viáticos Así es, nuestra meta es recabar 30 mil pesos que vamos a usar durante la gira Para pagar gasolina, casetas, viáticos y hospedaje Y por cada 3 mil pesos excedentes de esta meta Vamos a realizar funciones en Tijuana En colonias vulnerables totalmente gratis Y eso no es todo Porque tenemos recompensas para todos los que donen Que van desde íteres personalizados Hasta funciones privadas y material inédito Entra a la página web www.joelvences.com Y entérate de todas las recompensas que tenemos para ti Y detalles de la gira ¡Chao! Muchas gracias, entonces Ahí están todos los datos Todo lo que necesitan saber Está en www.joelvences.com Y ahí están los links a las diferentes redes sociales Síganos con muchos videos Conociendo muchos artistas Muchos lugares donde se hace arte En este recorrido en la República Mexicana ¡Me haces cosquillas! Nos vamos a divertir Vaya que sí, amigo ¡Síganos!